Yo vengo presentando te la Zumba, ya se que te va a gustar, si No hay Zumba, pero es Zumba Zumba, yo le voy a cantar la Zumba, voy a cantar la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo es cerca de la Zumba, lo que canto es cerca de la Zumba Zumba, Zumba No hay Zumba, yo bailé, baileo con tu calice, ya te quiso nunca fallo si fue Conta en un caja que dice, la única loca que no sé, con las llamas nunca mandé Cuando hay Zumba, yo le voy a cantar la Zumba Yo no sé por qué, esta música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que es la Zumba Zumba, Zumba, yo le voy a cantar la Zumba O le voy a cantar la Zumba Zumba, Zumba Lo que traigo es cerca de la Zumba Lo que canto es cerca de la Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Lo que traigo es cerca de la Zumba Lo que canto es cerca de la Zumba Eh, Zumba O sea, lo que sea Que lo bailes Lo bailes conmigo Hasta el mundo entero que lo bailes también Ah, ah, ah Ok, ok, ok Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba Mi sisela Zumba 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 Zumba